Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jere y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Ok, el día de hoy vamos a probar varios dulces brasileros. Varios de estos dulces ya los hemos probado antes, tengan en cuenta que nosotros vivimos aquí hace unos dos años. Pero se me ocurrió este video porque como estoy enyesada aún, ya me quitan el yeso el lunes y vamos a hacer cosas diferentes. Pero como estoy enyesada aún y no puedo como caminar o hacer otro tipo de dinámica, solo había hecho videos como hablando y solo hablando, hablando, hablando. Entonces quería hacer algo diferente y se nos ocurrió hacer este tipo de videos que se ve mucho en internet, que es probando dulces de algún sitio. Entonces hoy vamos a hacer eso. Mi abuela y mi mamá están detrás de cámara, van a probar conmigo, pero ellas no quieren aparecer como siempre. Entonces bueno, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a probar es esto. Es como una especie de cotufa o palomitas de maíz, si le dicen de alguna forma diferente. Ellos tienen también la cotufa normal, pero esta es como muy tradicional de aquí, o sea, las comen las dos y es súper rara. Entonces es la primera que vamos a probar. Es bien, es solo que no sé, no me parece que sea como tan bueno, así como crujiente, sino que es flojita, es como... Me quedo con la normal. Tiene como forma de una muelita, mirenla, es extraña. Y no sé, es medio ahí. Pasé para la siguiente. La boté toda. Lo siguiente que vamos a probar es esto, es bolo de rolo. Es un dulce tradicional de aquí, se hace como con una masita y el normal es con dulce de guayaba, ese es el que vamos a probar hoy. Pero también se hace con chocolate, con arequipe. En la escuela nosotros nos damos uno de merienda con arequipe, era súper bueno. Pero este con guayaba es el tradicional, así que es el que vamos a probar hoy. Y bueno, vamos a ir dándoles como puntuaciones, yo creo, de cero, no, de uno a cinco para ver qué tan buenos son. Es como un tubito así, es una masita de estrella. Pero es súper rico, en serio. Bueno, al menos el de arequipe que yo comí en la escuela. Este, vamos a ver. Es como una especie de dulcito, así como una masita rellena de algo. A mí, el de arequipe que probaba en la escuela me gusta más que este. Pero igual está bien, yo creo que a este le doy... A la cuatufo mejor le doy un dos, un dos de cinco. Y a este le doy un cuatro. Abuela, ¿cuánto tú le das? Yo le doy cinco porque me gusta. Cinco porque le gusta, dice mi abuela. Bueno, lo siguiente es esto de acá. Son como unas papitas, algo parecido. Estas sí las he comido y esta es mi favorita. De verdad, este es el sabor que más me gusta. Vamos a probarlas igual, pero ya yo sé que me gustan. Esta es como picante, así, dice pimienta mexicana. Yo creo que son... Me recuerda así como a la Pringle, ¿sabes? Esa es marca tradicional de papitas, bueno, así. Pero vienen con esta formita de acá. Así como... Parecen como flicks. Yo a esto sí le doy un cinco. De verdad me encantan. Son súper, súper buenas. Les doy un cinco definitivamente. ¿Y tú abuela? Me gustan, pero le doy cuatro. ¿Cuatro? Bueno, pasamos a la siguiente. Yo le doy cinco de cinco definitivamente. Lo siguiente que vamos a probar es esto. Lo voy a mostrar aquí. Se llama Pazoka. Esto yo no tengo necesidad de probarlo para saber que no me gusta. O sea, no me gusta nada. Porque es como un dulce de maní. Está hecho con maní. Yo odio el maní. O sea, de verdad, ni el olor me gusta. O sea, nada, nada, nada. Y bueno, solamente lo voy a probar por ustedes. Yo sé que no me va a gustar. Pero bueno. Probemos a ver qué tal. Es como una bolita rara de maní, así. Bueno. En fin. Probemos y bueno. A ver qué tal. Me gustó. Me gustó. No es tan malo. Me encanta. Pero es que sabe un poquito a maní. Yo antes había probado, pero de otras marcas. Sabía a puro, puro maní. Este es como un poquito dulce. Igual al sabor se le siente... Al final se le siente como el sabor a maní. Es como que no. Pero... Pero... Ahora sí le estoy diciendo el sabor a maní. No sé. Está como ahí más o menos. ¿Cuánto tú le das, abuela? Yo le doy... Cinco. Cinco. Mi abuela le da cinco. Yo le voy a dar un... Yo pensé que le iba a dar un cero. Pero le voy a dar un dos. Porque me sorprendió. Porque me sorprendió y no pensé que me fuera como... A gustar. O sea, yo pensé que no me iba a gustar nada, nada. Pero bueno. Un dos solo por eso. Pero tampoco es algo así como que comería siempre. Entonces no. Sí. Mejor. En fin. Pasemos a la siguiente cosa. Bueno. El siguiente es este. No sé si se alcanza a ver. Son... El siguiente es este. Son... Son como galletas de waffer. Esas de estilo waffer que son como rellenas así. Estas también las he probado. La mayoría las he probado ya en realidad. La mayoría, no todo. Esto sí que me encanta. Esto es... Viene de varios sabores o varios tipos de chocolate. Esto tiene un 5 garantizado. O sea, ya lo tenía antes de que lo abrieron. Esto es maravilloso. Porque, o sea, normalmente las galletas de waffer. Ellas son como... Como sequitas por dentro. Es como que no se les siente casi el chocolate. Pero a estas se les siente bastante. Y... No sé. Sabe buenísimo. Sabe también como que tuviera un poquito de ron. No sé. Como que fuera ron con chocolate. Ay, no sé. Es divino. ¿Cuánto tú le das a Belén? 5. Me encanta. Es todo lo que me gusta en un dulce. El chocolate. Pasamos al siguiente. 5. Lo siguiente que vamos a probar es esto. En realidad esto es lo que nos interesa. Estas son como las galletas de soda de Venezuela. La versión de acá. Hay de varias marcas igual. Pero es para probar esto. Que es... Cayuada. Cayuada. Es como una especie de mermelada. Pero de esa fruta que aquí llaman cayu. Que en Venezuela se llama meray. Para nosotros es extraño. Porque en Venezuela creo que la comían, ¿no? Pero para hacer jugos y cosas así como tal. No tanto. Era solo comer la semilla o la frutica si acaso. Pero no para hacer dulces y cosas. Entonces, esto nos llamó la atención. Y por eso vamos a probarlo hoy. Aquí ese cayu se hace con todo. A mí el jugo no me gusta mucho. Sabe como un jugo de ciruela. Una cosa parecida. Pero vamos a ver esto qué tal. Esto nunca lo he probado. Esto es primera vez. Ok. Así es como se ve. Una cosa marrón ahí rara. Parece como un dulce de guayabo. Pero no es de guayabo. Es de cayu. Qué loco. En fin. Voy a prepararlas aquí. Y vemos qué tal. Sabe. Como que no es para comer con galletas. Es para comer así solo. Yo creo. Porque así sabe. O sea. No se puede como regar. Provemos. No, no es malo. ¿Cuánto? Tres. Tres. Mi abuela le da un tres. Yo le doy. Sí, tres también. Creo que un tres. Está bien. Está bien, está bien. Está bien para comer así con galletitas. Así cuando te provoca algo así como acidito. Está bueno. Tenemos este aquí. Es de la marca Treloso. Esta marca aquí es bastante, bastante conocida. Hacen galletas tipo Oreo. Galletas de waffles también. Y esto. Que este sí nunca lo he probado. He probado las galletas normales. Pero este es como una especie de pingüinito. Ellos lo llaman boliño. Como un ponquecito de chocolate. Boliño. A ver. ¿Qué tal? Yo creo que me va a gustar porque es chocolate. Creo yo. Oye. Es una estafa. Mira. Mira. Es chiquitico. Viene aquí adentro y es chiquitico. O sea. Es la mitad del empaque. Es este de acá. ¿Cuánto tú le das? Un de cuatro. Mi abuela le da cuatro. Yo también. Es sabroso. Es de chocolate. Pero tampoco me parece como el pingüinito. Así como que rico. Que delicioso. Lo siguiente va a ser estas galletitas. Se llaman tortillas aquí. A mí me recuerdan como a las reinitas que había en Venezuela. No sé si ya hay otra vez. Pero en el tiempo en el que yo me vine. Se habían desaparecido. Tenían como un dulce ácido. Estas son como más de cremita. Vienen de varios sabores. Igual. De fresa, de chocolate, de maracuyá. Maracuyá parcita. La de parcita la quiero probar. Nunca he probado la de parcita. Creo que la estoy hablando por el lado que no es. No importa. Son así. ¿Cuánto, abuela? A mi abuela le ha gustado todo lo que es dulce. Cinco. Cinco le da a mi abuela. Yo voy a probar otra más. A mí me gustan bastante. Son sabrosas. Pero creo que a mí me gustaría más el sabor de parcita. Yo soy como más de parcita y así. O sea, sí me gusta. Está buena. Pero es como... No sé. Yo le doy cuatro. Lo último es esto. Son chocolates Nestlé. Nestlé. De la marca Nestlé. Vamos a probar estos dos de acá. Que son como bastante tradicionales de acá. El Prestigio. Y el otro es este. Es negresco. Entonces vamos a probar estos dos. Es como así. Es recubierto de cositas blancas. El por dentro es de chocolate. Así. Es bueno. Creo que me gusta hacer videos de este tipo. No es mi chocolate favorito. Pero es bastante bueno. Porque es una mezcla extraña. Hay una parte que sabe como a café. Y a la vez a chocolate. Y está el chocolate blanco. No sé. Me sabe como a café. Igual le doy un cuatro. ¿Cuánto tú le das ahora? Cuatro menos. Cuatro. Y luego este Prestigio. Aquí todo lo que hace de dulce. Que sea coco con chocolate. Yo os lo llamo un Prestigio. Sabor Prestigio. La verdad es que es el favorito de mi mamá. A mí también me gusta bastante. Yo. Personalmente soy muy fan del chocolate. Súper fan del chocolate. Y del coco también. Hay muchos dulces. Como por ejemplo. La conserva de coco. Que aquí la llaman cocada. Es de mis cosas favoritas. Entonces la mezcla de chocolate con coco. Es como. Sí. Bueno. ¿Cuánto? Cuatro. Mi abuela también le da cuatro a este. Yo estoy como entre cuatro y cinco. Cuatro y medio. Porque me siguen gustando más. Las. Las. Las galletas Waffer. De chocolate. Bueno. Ya con los dulces terminamos. Lo último que vamos a probar es esto. Si vieron mi anterior video. Si no lo han visto. Pueden ir a verlo. Y luego vuelven. Eh. Hablé sobre. Algunas combinaciones raras. Que hacen aquí en Brasil. Una de ellas. Es que les gusta el. Aguacate dulce. Esto lo hicimos aquí en la casa. Yo nunca. Nunca lo he probado. Es como. Una especie de merengada. Hecha con aguacate. Tiene azúcar. ¿Qué más? Azúcar, leche, canela y dañe. No sé. Me da como cosa. Es que. A ver. Estoy como. Posponiéndolo. Pero es que. A mí no me gustaba el aguacate. Fue recién. En esta cuarentena. Que un día de repente. Yo le dije a mi mamá. Como que quiero probarlo. Pero le voy a echar sal. Porque así solo. Como que creo que no me gustaría. Me pasé toda la vida. Diciendo que el aguacate no me gustaba. Y cuando lo probé. Fue como. Oh. Sí me gusta. Está bueno. Entonces a partir de ahí comencé a comer aguacate. Pero igual creo que en un jugo no me lo tomaría. No sé. Se me hace raro. Entonces es como. Probemos. No sé. Es como. No me ha perdido. Sí. O sea. Sabe como. Un. Como que fuera de mantecado. De vainilla. Se le siente más el sabor de la vainilla. Y de la canela. O las cuestiones. Que el aguacate en sí. El aguacate como que. No sé. O sea. No se le siente gusto al aguacate. Tardoso. Dile que está rico. Le doy cinco. Dile que está rico. Dice mi abuela. Mi abuela dice. Dile que está rico. No sé. Le doy cinco. Mi abuela le da cinco. Yo no sé qué. No sé. Yo le doy un tres. Vamos a ver qué dice mi mamá. Mi mamá no ha querido probar nada de estas cosas. Es como. Comer dulce. No es lo de ella. Pero. Si tú le fueras a dar un puntaje. De uno a cinco. ¿Cuánto? Tres. Tres. Es exacto. Es como. No es tan malo. Sabe bien. Pero no está como delicioso. No sabe a aguacate. Creo que eso fue lo último de todo lo que vamos a probar por hoy. Porque si no nos va a dar un coma diabético aquí. Creo que de todas mis cosas. Las favoritas. Son estas dos. O sea. Creo que de todas las cosas que les mostré. Estas dos son las que me provocan seguir comiendo. Y bueno. Eso fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden ver todas mis redes sociales por aquí. Y ir a TikTok. Voy a ver si comienzo a grabar TikTok. Aún no sé. Como que no me animo. No sé si caigo o no caigo. Twitter. Que me lo creé hace un tiempito. Y Instagram. Facebook si lo tengo solamente personal. No sé. Solo comparto memes. Y bueno. Nada. Eso. Recuerden suscribirse por favor. Y también denle like. Compártanlo. Ayúdenme a compartirlo. Y nada. Eso. Creo que es solamente eso. Si alguna vez vienen a Brasil. No se olviden de probar estas cosas. Y creo que eso es todo por el video de hoy. Chao. Hasta un próximo video. Chau. 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 Chau.